Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. La nieve de León David, casi me da hasta rabia habernos puesto aquí, porque estamos tapando. Estamos tapando esta vista maravillosa, estamos en Leitariegos con esta vista de todas esas montañas. Allá abajo está el Valle de la Ciana, Caboalles, Villablino, una zona preciosa también de la que disfrutar. Venir a la nieve, pero también disfrutar de lo que tenemos allá abajo, que no es poco. Seguro que subiendo por estas pistas para arriba todavía se puede disfrutar más de las vistas magníficas que se ven desde esta estación, porque tienen un Valle de la Ciana, como bien decías, un Valle increíble. Estación de Valle de la Ciana Leitariegos, en la que hoy os vamos a seguir enseñando y contándoos algunas curiosidades. ¿Vamos para adentro con el programa? Arrancamos. Venga. Hoy en Días de Nieve, desde la estación Valle de la Ciana Leitariegos, de la mano de Victoria descubrimos todo lo que nos ofrece la empresa de actividades Ayuco, así como la Escuela Oficial de Leitariegos. Analizamos el habitáculo e interior del Volkswagen Touareg con nuestros amigos de Telenauto. Repasamos las características principales de la marca de ropa de esquí Reforcer. Esquiamos con Sonia por la pista de la escuela. Visitamos un rincón mágico de la estación en la Laguna de Arbás. Conectamos con Viti en su territorio bandido y os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones para el fin de semana. Pues estoy con Vicky, de la Escuela Oficial de Leitariegos, que ya has terminado la clase de hoy. ¿Cómo ha sido? Exacto. Hemos acabado hoy la clase, perdón, que me he quedado fónica. Y nada, hemos estado con los debutantes gallegos disfrutando de un día muy bueno, la verdad. Vemos que tenemos a todos los estudiantes por aquí porque vosotros trabajáis mucho con los coles, ¿verdad? Exacto. Trabajamos con coles, sobre todo de Galicia, que vienen a la nieve, sobre todo a iniciarse en el esquí, aquí en Leitariegos. Y después con otros muchos grupos de otras, de Castilla y León, de Castilla y La Mancha, de Asturias. Y sí que nos vamos a otras estaciones de esquí, como San Isidro, Astún. O sea, trabajáis no solo en Leitariegos, sino también en otras estaciones. Con la Semana Blanca de Diputación también tendréis muchos coles. Exacto. La Semana de León hacemos el sistema diario, que son escolares que suben cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles. Y así todas las semanas. Y la verdad que es una buena forma para que todos los escolares, sean de cerca de la estación o de lejos, puedan tener una buena experiencia en la nieve. La verdad que nosotros hoy que hemos estado aquí y hemos tenido a los niños, es una buena experiencia para ellos. Lo agradecen un montón. Lo agradecen sobre todo porque desde Ayuco lo que hacemos es, contamos un servicio de monitores de tiempo libre. Que entonces, para aquellos que el esquí a lo mejor no les gusta tanto, o el snow o se cansan, pues siempre luego ponemos, hacemos otro tipo de diversión. Luego ahora bajaremos, haremos juegos, dinámicas y en canas. Que no nos quedamos solo en la nieve. Exacto. Disfrazamos todo lo que es un viaje a la nieve. Eso, porque ellos además tienen muchas actividades complementarias. Exacto. No solo esta esquina, están entretenidos todo el día. Exacto. Estamos con ellos 24 horas y así es nuestro trabajo. Y por ejemplo, para particulares que nos estén viendo, también pueden contratar una clase de esquí cualquier día aquí en Leitariegos. Para, a nivel particular, lo que hacemos, o otro tipo de clubes, asociaciones y demás, lo que hacemos, tenemos una escuela de esquí, Escuela Oficial Leitariegos, eoleitariegos.com. Y desde ahí sí que trabajamos a nivel particulares, familias, grupos, así más de amigos o de conocidos. Tanto para esquí como para snow hablamos siempre. Exacto. E incluso telemark, que somos de las pocas estaciones que estamos preparados con material de telemark para... ¿En qué consiste? Yo, por ejemplo, que no lo conozco. Vale, pues el telemark es igual que un esquí, de hecho es el que el esquí nace del telemark, que es la disciplina del talón libre. Entonces el talón va sin anclar y lo que se consigue es hacer los giros por media flexión de rodilla. Muy interesante. Así que yo creo que la próxima vez le tenemos que meter ahí en el telemark. Siempre hay algo que aprender. Sí, sí. Aquí siempre hay algo que aprender. Y desde Ayuco también tenemos actividades durante todo el año. ¿No paráis? Exacto. No paramos. Y la idea es que los profesores de esquí, si en invierno estamos dando clase de esquí, pues nos seguimos formando en multiaventura y en otras actividades náuticas para seguir dándoles continuidad el resto del año. Y hacemos semanas azules, semanas náuticas, semanas verdes, un montón de campamentos. Y la idea es mantenernos lo máximo posible trabajando. Claro. Por ejemplo, en verano, ¿alguna de las actividades que más afluencia tenga ahora mismo es temas de moda? Pues de las que más quizás el kayak, que se lleva mucho, el surf, que al ser un deporte individual gusta mucho también, y luego el padel surf, pero en el grande, que es muy divertido. Que también eso está muy de moda también ahora. Sí, porque te subes un grupo de gente y al final estás ahí haciendo equilibrios. Ejercicios muy completos todos ellos. Exacto, todos ellos. Pues tomamos buena nota de todo lo que tenéis. Recuérdanos un poco página web, dónde contactar con vosotros. Página web Ayuco es la matriz, por así decirlo, la empresa principal, que es ayucoaventura.com. Y después a nivel escuela tenemos a mayores la escuela de esquí dentro de la empresa, que es eoleitariegos.com. EOL de Escuela Oficial Itariegos. Pues tomamos buena nota de todas las recomendaciones que nos ha dado Vicky, de todas las actividades que hay, porque es que de verdad que hay muchísimas, y además con un gran equipazo con el que contáis tanto con profesores, monitores, un poco de todo. Y los niños están encantados y nosotros también. Sí, pues sí. Porque todo es deporte y diversión, ¿no? Es el equilibrio ese. Pues oye, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Por abrirnos un poquito lo que es Ayuco, por dejarnos compartir tiempo con vosotros y sobre todo por hacer disfrutar así a los niños. Genial. Gracias a vosotros. Pues aquí estamos de nuevo con el Volkswagen Touareg, porque hoy vamos a hablaros de cómo es el habitáculo interior del vehículo. Antes de empezar con él, ¿algo a destacar? Pues bueno, la verdad es que no nos hace falta la llave, lo más destacable, ¿no? Bueno, tus días que vamos abrigados, donde tengo la llave y en verano que llevas pocos bolsillos, pues donde tengo la llave simplemente acercándote al coche, ¿vale? Mentes la mano para abrirle la manilla y abriría ya, directamente. Y ya está. Pero eso es porque tú tienes la llave cerca. Es porque la tengo conmigo, ¿vale? A 30 centímetros. Si quisieras abrir tú, si estábamos cerca, también podrías abrir. Vale. No solo las de las puertas delanteras, sino también las traseras. Si tenemos niños, ábreme papi, ábreme papi. Ya está. Directamente ya podrías abrir. Pues vamos a hablar un poco de cómo es por dentro, porque la tapicería, por ejemplo, llama la atención el color. Sí, bueno, en este acabado hay diferentes acabados, ¿no? Pero en este se entera en cuero, ¿vale? Tendríamos también con detalles en madera y aunque ahora no se aprecia muy bien, pero tendríamos también los leds que rodean todo lo que es el habitáculo, que hace que sea muy confortable cuando estás dentro del vehículo. Claro, eso se enciende una vez que estamos... Estamos ya en funcionamiento y, bueno, de noche se aprecia más. Una de las cosas destacables es que cuando tú abres la puerta, el asiento es eléctrico, con lo cual se tira hacia atrás para que te puedas montar más fácil. Una vez que das el contacto, va hacia adelante para tu puesto de conducción y tiene tres memorias, ¿vale? Para que tres personas diferentes... Ah, vale. ¿Dónde regulamos eso? Mira, aquí en la puerta tenemos las tres memorias, ¿vale? Y luego el asiento lo regularíamos aquí, ¿vale? Con este botón iríamos para adelante y para atrás y con este sería el de respaldo, ¿vale? Y con estos manejaríamos tanto el respaldo como las lumbares, por así decirlo. O sea que tú, por ejemplo, la primera vez que te montas en este coche, regulas tu modo cómodo, digamos, de conducir, lo grabas y así cada vez... Cada vez que te montes en el coche tendrías tu posición. Y hasta tres personas diferentes pueden cogerlo y tener su posición de conducción. ¿Cómo sabe, por ejemplo, que yo soy el 1? Bueno, tendrías que configurarlo a tu gusto. Ah, vale, vale, vale. Si yo, por ejemplo, conductor 1, conductor 2, conductor 3, también va en relación con la personalización del coche, ¿vale? Esa pantalla que tiene, tiene una configuración tanto de radio como navegador, como ciertas cosas y ciertos parámetros que tú tienes a la hora de conducir, ¿no? Que puedes cambiar la pantalla, ¿no? Te deja esa personalización, por así decirlo. Asociado al asiento también va el... Claro, no solo regulamos dónde nos sentamos, cómo nos gusta sentarnos, sino también cómo nos gusta el resto del coche. Exactamente, pues también desde la radio hasta, pues me gusta que en la pantalla esté el navegador o me gusta que esté el consumo o otro tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, esto tiene ahora mismo cinco asientos y me comentabas que son calefactables algunos de ellos. Eso es, serían calefactables tanto los delanteros, ¿vale? No solo el respaldo, sino también lo que es el propio asiento. Calefactable, tres puntos, ¿vale? Se va calentando, la verdad es que es muy confortable sobre todo en estos días de invierno. Jolín, días como hoy. Perfecto, cuando te montas en el coche, ¿vale? Y luego también la parte trasera, también los asientos son calefactables. Vamos a enseñar también la parte de atrás que se vea un poco porque son cinco asientos pero son muy espaciosos. Exactamente, una de las características principales de este tipo de coches, en este caso del toalé, es que el espacio atrás es enorme. Lo que tiene sobre todo es el puente que une, lo que sería la transmisión del coche, ese puente del medio es muy bajito, prácticamente no se aprecia. Entonces el asiento central, que es el que suele ser más pequeño en otro tipo de vehículos, en este caso es un asiento que puede ir cinco personas perfectamente. Y hemos visto también en episodios anteriores que la calefacción se puede controlar de manera individual. Exactamente. Donde esté sentado, o sea que da igual que si el niño de la derecha, vamos, por ejemplo, tiene un poco más de calor, se puede regular con el de la izquierda, por ejemplo. Hasta siete grados de diferencia nos permite esta configuración. Dentro de la personalización que lleva este coche, siete grados podría tener el conductor de diferencia con el pasajero que va atrás, tanto izquierda como derecha, tiene el poder regularlo. Y al igual que la calefacción, los asientos calefactables lo mismo, puede regular la temperatura que tiene cada uno. Y ahora cuando veníamos conduciendo me comentabas algo curioso del cinturón de seguridad. Sí, bueno, es algo curioso porque cuando tú te montas en otros coches, te pones el cinto y, bueno, más o menos está regulado. Es algo que no prestamos mucha atención muchas veces, pero tenemos diferentes alturas, somos más grandes, más pequeños, y el cinto tiene que ajustarse un poco a nuestro cuerpo. Entonces lo que hace este coche automáticamente es que se ajusta el cinto, el suelo. Se deja protegido y seguro, que es muy importante. Pues vamos a abrir el maletero, ¿no? Bueno, una de las cosas que tiene este coche, si venimos cargados, es que con el pie hay un simple gesto. Se nos abre. Se nos abre el maletero. Maletero amplio, espacioso, acorde con el coche. Y tiene características, hay peculiares que me gustaría que nos enseñaras. Sí, bueno, evidentemente el espacio se ve, ¿no? Pero bueno, una de las características que trae, pequeños detalles que trae el coche, ¿vale? Nuestra referencia, se me pasa por aquí, sería este, ¿vale? Estas son unas perchas, que es un enganche, ¿para qué? Pues para las bolsas de la compra y que esa fruta o esas cosas que hacemos no marchen rodando por mitad del maletero. Es un pequeño gesto, pero oye, mira, ayuda a la hora de hacer la compra, por ejemplo. También los asientos son abatibles desde aquí, ¿vale? Pues también cuando vamos a cargar algo, en lugar de recorrer todo el coche, podemos simplemente tirando de este... ¡Madre mía, me acabas de dejar alucinada! Podemos bajar el asiento, ¿vale? Que desde el otro lado imagino que será el otro, ¿verdad? Exactamente lo mismo y se batería a nosotros, ¿vale? Y aquí debajo tenemos más espacio. Eso es, estoy de acuerdo a una sorpresa, ¿vale? Donde llevamos la típica rueda de repuesto, pues lo que incorporamos ahora sería el maletero, ¿vale? Entonces este maletero, por así decirlo, nos permite llevar más equipaje o bolsas y demás, o cosas que no queremos que se vean en el día a día. Los tenemos ahí guardados. Eso es. Y no sé si nos queda algo más a destacar de la zona del maletero. En principio estaría, ¿vale? Tiene... ¿Es regulable? ¿No lo comentabas antes? Es regulable en la altura también, por si acaso no llegamos a este botón, ¿vale? Dentro de esta personalización que seguimos con el coche, pues lo que podemos es regularlo para que simplemente no suba solo hasta esa altura, ¿vale? Tenemos que tener cuidado si somos altos, pero se quedaría ahí y no subiría más. Y luego para cerrarlo, simplemente en ese botón se cierra de completo, ¿no? Y ya, próximo. Y lo cerramos. Se cerraría. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todo lo que es el habitáculo del vehículo, que no es poco, porque lo vamos a ver, viene muy completo. Te quería preguntar también por el techo, porque no lo hemos mencionado cuando estábamos allí, pero en este caso también tiene un techo especial. Tiene un techo panorámico que permite unas vistas espectaculares desde dentro, vale, confortable, con su cortina también nos permite que no nos pede el sol. Y aparte, pues sobre todo las plazas traseras, los que viajan atrás van disfrutando de todas las vistas. Vaya vistas, por ejemplo, un día como el que venimos a la montaña, los niños, sobre todo atrás, ven todo el espectáculo. Pues muchísimas gracias, Noé, por enseñarnos un poco más del Touareg. Así que nada, pues muchísimas gracias por enseñarnos todo lo que nos ofrece este Volkswagen Touareg. Gracias a vosotros. Bueno, estamos con Gil en Leitariegos, que nos va a hablar un poco de esta belleza que tenemos aquí detrás, es la laguna del pico Cueto de Arbás, la laguna de Arbás. Gil, cuéntanos un poco, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué hay ahí una laguna? Bueno, nada, es una laguna que está aquí todo el año, nunca jamás la he visto seca, no se seca, es de origen glacial. Tenemos arriba el pico. Te podría contar también que existe una mitología sobre la laguna con el famoso cuélebre, que aquí se dice que, bueno, se come al ganado, incluso a personas en la noche de San Juan. Ah, o sea, que cada laguna parece que tiene una leyenda aquí en León y aquí también tenemos leyenda, ¿verdad? Esto. O sea, ¿qué es el cuélebre? ¿Qué es? Cuéntanoslo allí a la cámara. El cuélebre, si a la gente le puede sonar un poco más el trasgo en asturiano, ¿no? Es como un duende que dicen que, bueno, pues se apropiaba de las damas del pueblo. En la noche de San Juan solía aparecer una vieja, o la típica vieja que aparece siempre, que, bueno, que te decía un poco de descubrir el truco de cómo librarse del cuélebre. También se dice que esto conecta con el mar, que hay un ojo de buey. Por ahí abajo salimos al Cantábrico, ¿verdad? Es mítico en cuanto a la ruta de raquetas. Siempre se viene aquí, es una aproximación muy fácil de venir en raquetas y se cuenta siempre. Claro, porque hay que decir que en Leitariegos no solo podemos venir a esquiar, a hacer esquí alpino, sino que también podemos hacer esquí de travesía o podemos darnos unos buenos paseos con raquetas. Y precisamente esta, la Laguna de Arbás, de Cueto de Arbás, es uno de los lugares de las rutas en las que podemos llegar con las raquetas en un paseo, me imagino, que sin ninguna dificultad para todos. Si alguien está acostumbrado a bajar la basura de su casa, ¿es suficiente para venir aquí en raquetas y disfrutar de este paisaje, del paseo a la laguna y del entorno? La Laguna de Arbás, que además ahora la vemos completamente congelada, porque estamos en pleno enero y aunque tenemos un poquito necesidad de que nieve y que vengan nuevas nevadas, pero está haciendo mucho frío estos días. No recomiendo a nadie que se suba en el hielo, pero es cierto que puede estar todo el invierno así, o sea, un hielo muy grande. Pues ya sabéis, Leitariegos también es esquí de travesía y raquetas de nieve, senderismo y excursiones preciosas a parajes increíbles. No os lo perdáis. Muy bien, gracias David. Gracias. Esto ya va, pero en marcha total. Va progresando como una auténtica campeona. Sonia, ¿eh, Sonia? Haciendo ya viraje fundamental en una pista suave, fácil, pero fijaros cómo la progresión ha ido avanzando de esos ejercicios que hacías con Alba en el llano, adaptación al material, ya hemos pasado a la cuña, hemos superado los giros en cuña y ya viene haciendo el viraje fundamental. Sobre todo, cero miedos a la velocidad, a la pendiente, da mucha más sensación aquí abajo que cuando realmente lo estás haciendo, se te olvida todo. Es lo bueno que tenemos en nuestras estaciones. No son estaciones con una gran cantidad de kilómetros, como pueden ser las estaciones de los Pirineos, pero son estaciones que tienen lo suficiente como para poder ir poco a poco progresando e introduciéndonos en este deporte del esquí, que al final es lo que nos gusta, estar al aire libre en la montaña y disfrutando de esto, que es una maravilla. Desde luego esta pista que hemos probado ahora mismo, que además tiene la opción de parar en diferentes zonas, bueno, lo he compartido yo con los niños que están aquí pasando solo en grande, que pueden ir ellos solos ya prácticamente, porque es una pista de verdad para aprendizaje increíble. Pues nada, en Leitariego seguimos aprendiendo. Concurso Días de Nieve. Hazte una foto con nuestro fotocall en las estaciones de San Isidro o Leitariegos. Sigue en Instagram a arroba díasdenieve y arroba catuinapel. Sube tu foto a tu cuenta de Instagram con el hashtag concurso díasdenieve y menciona a Días de Nieve y Catuinapel. Podrás ganar un Apple Watch a final de temporada. Pues hoy desde Leitariegos os vamos a hablar de la zona de debutantes. Estamos ahora mismo en el telesquí de la zona de la escuela. Es una pista verde en la que encontramos unos desniveles muy adecuados para iniciarnos ya en esos primeros pasos en el esquí o en el snowboard. Vamos a terminar de subir en el telesquí y os contamos un poquito más de esta zona. Al llegar arriba del telesquí nos encontramos ya con toda la pista de escuela. Una pista muy adecuada para estos primeros pasos en la nieve. Una zona de iniciación en la que ya vemos ahí algunos colegios de las semanas blancas están empezando a practicar sus primeros giros en cuña. ¿Qué tal ha sido esta bajada por Leitariegos el día de hoy? Bueno, hoy hemos estado conociendo esta pista que es la pista de escuela. Es una zona de iniciación muy buena para iniciarse en ese paso entre la adaptación al material del llano ya los primeros giros en cuña, deslizamiento. Y lo bueno que tiene además es que es una zona muy recogida. Está muy protegida del viento cuando tenemos días un poquito peores en los que hay viento, en los que hay nieve. Es una zona muy buena para que todos estos escolares que vienen a Leitariegos con las campañas de Semanas Blancas de Diputación pues vayan progresando en su aprendizaje en el esquí. Bueno, vemos que los tenemos aquí en esta zona de detrás, imagino precisamente por eso, porque es una zona muy acorde a estas edades y a este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Una pista verde, con una pendiente muy suave en la que pueden aprender y progresar muy cómodamente y la verdad es que perfecto. Pues muy bien, pues esperamos que hayas disfrutado de esta bajada y ustedes que sigan disfrutando del programa. En la sección de hoy de material venimos a hablar de algo muy importante, algo que tanto David y yo ya hemos puesto todos los días, que es estos trajes, cortesía de Reforcer. Reforcer es una marca nacida en el Valle de Arán, habréis visto ya el especial que les hicimos cuando estuvimos allí en las Navidades y bueno, pues es una marca que ha nacido hace un año, un año y medio, que ha nacido desde allí, desde el Valle, que ha fundado su fundador Juan a través de una historia personal con un fan de superación y bueno, pues ha querido patrocinarnos, ha confiado en Días de Nieve, muchas gracias Juan, y nos ha querido dar estas prendas para que podamos nosotros trabajar a gusto, calientes y de una forma estupenda. La verdad es que estamos encantados y hoy queremos hablaros de ellas, porque son prendas de una calidad superior, de una calidad premium. Son prendas que están hechas con una membrana Dermilzax impermeable, con una impermeabilidad bastante alta, también están dotadas de Thinsulate, una capa que nos abriga, que nos hace que estemos con una sensación de mucho calor y además algo muy importante en las prendas de nieve, que en general en todas las prendas de deporte, pero sobre todo en la nieve que es la transpiración, esos días en los que nosotros por dentro, nuestro calor, sudamos y se nota muchísimo cuando llevas prendas de calidad, cuando estás esquiando, haciendo snowboard y no te mojas con tu propio sudor, sino que esa prenda, digamos, que saca esa humedad hacia el exterior manteniendo tu calor por dentro de la prenda. Vamos a enseñarle un poco en detalle, por ejemplo, tu equipación. Empezamos por los pantalones, ¿si te parece? Vale, en este caso son unos pantalones, hay que decir que son unas prendas que tiran un poquito al estilo freeride, ¿vale? Por eso son unas prendas anchas, tienen, digamos, que la parte de abajo, la parte que más cerca está de la bota, muy ancha, para que nosotros también podamos calzarnos un material de esquí de travesía, poder llevar las botas un poquito abiertas a la hora de hacer progresiones a la montaña, aproximaciones. Entonces son unas prendas, la de abajo ya os digo, un poquito ancha, con muchos bolsillos, todos los bolsillos, veis que vienen perfectamente sellados para que no entre el agua, pero digamos que tienen muchísimos espacios para poder guardar, pues, todas las cosas que podamos, tanto dinero como carnes, como tarjetas, también tiene bolsillos en la parte de atrás y, bueno, es una prenda súper ligera. Hay que decir también que la prenda del pantalón tiene ventilación, ¿vale? O sea, en los días de calor vamos a poder abrir y vemos que tiene esta rejilla transparente por la que nos está entrando el fresco dentro de la pierna. También a la hora de hacer una aproximación en esquí de travesía, esto nos viene muy bien porque siempre a la hora de estar caminando con los esquís por la nieve, pues sudamos y, bueno, pues que el pantalón tenga esta ventilación viene estupendo. Luego también podemos hablar que tiene el sistema de fijación por broches, ¿vale? Aquí los vemos. Se puede fijar a la chaqueta, a la parte de arriba, para que los días que tenemos la nieve más polvo evitemos que nos pueda entrar nieve dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a través de toda una cinta que lleva por el interior podemos fijar con estos broches la chaqueta, el pantalón para tener esa protección extra, ¿no? Y hablamos ahora un poco de la parte de arriba, si te parece también que, bueno, además de ser bonita, porque es muy bonita. Ya te lo he dicho muchas veces que estás muy guapo con esta cazadora. La verdad es que son prendas, han elegido unos colores, fijaros, en chica, tanto la combinación de azules con rosas, en chico tenemos o bien puede ser todo el traje en color verde oliva o todo el traje en naranja o la chaqueta naranja y el pantalón verde, tienen negros también, tienen azules, tienen un azul precioso, un azul oscuro, tenemos una buena gama de colores, pero son todo colores bastante naturales, no llegan a ser colores, digamos, que podamos comprar hoy y se nos pasen de moda. Son colores naturales y que nos van a valer para muchas temporadas. Y luego para hablar de la parte de arriba de la chaqueta, bueno, pues decir, es una prenda súper ligera. Si bien es verdad que Juan me ha comentado que de cara a la temporada que viene van a sacar algún material específico más para esquí de travesía, que será más ligero todavía porque en esquí de travesía lo que buscamos es pues llevar poco peso encima de nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que esta prenda concretamente súper ligera es una prenda muy flexible que te permite una gran capacidad de movimientos y luego, también, no solamente la membrana de HermiZax y el Cinsulate, sino que toda la cantidad de bolsillos que tiene nos permite, pues desde este bolsillo exterior que nos permite guardar el teléfono, lleva los bolsillos para poder meter el forfait dentro, los bolsillos laterales, en el interior lleva bolsillos portagafas y luego todo por dentro tiene un forro, digamos, como de, no sé si es felpa, no sé cómo llamarlo, perdóname Juan, pero sí que es un un tejido que te arropa mucho, o sea, es una prenda muy caliente y desde luego que yo estoy encantado. Por supuesto, también los bolsillos, todos sellados perfectamente para que no nos entre la nieve, el agua, la humedad y también ventilaciones, ventilaciones debajo de los brazos, ¿vale? Son unas cremalleras larguísimas. Hay veces que nos encontramos prendas con ventilación pero que son más pequeñas. Entonces, esto, estas costuras, todas estas cremalleras hacen que el trabajo de costura de la prenda se complique y se encarezca también. Entonces hay que tener en cuenta que son prendas con muchísima calidad y muy bien pensadas. En la localidad de Betrén, justo al ladito de Viella, podéis contactar con ellos, con Juan o con Dani a través de su web o por teléfono en los teléfonos que salen en la web y concertar una visita a su showroom que os enseñarán todo lo que tienen. También tienen sudaderas, tienen camisetas preciosas y, bueno, la verdad es que muchísimo ánimo y muchísimas gracias, Reforcer, por confiar en días de nieve y darnos esta equipación tan maravillosa. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 15,3 kilómetros esquiables a lo largo de 15 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es primavera y cuenta con unos espesores de entre 25 y 90 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos permanece cerrada temporalmente por escasez de nieve, a la espera de nuevas nevadas que hagan posible su reapertura. Buenos días, días de nieve. Estamos aquí en el territorio bandido y estoy aquí con unos auténticos cracks del esquí. Van a bajar ahora. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime va a bajar. ¿Qué tal la primera manga? Mal. Mal. Bueno, pero tienes que hacerlo ahora mejor, ¿eh? ¿Y vosotros qué tal? A ver, ¿qué me contáis? ¿De dónde sois? De Cantabria. De Cantabria, son todos. Aquí están en la cordillera cantábrica de San Isidro, en el territorio bandido. Dicen que nos van a meter a los del MAF y a los del CONTI y a todos estos, ¿los vais a meter? Sí. ¿Nuro? Bueno, pues mucha suerte, chicos. Gracias. Y un saludo, ¿eh? Desde la cordillera cantábrica, ya sabéis, estáis invitados siempre a venir aquí a San Isidro. Un abrazo, saludar. Programa patrocinado por Diputación de León. Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve.